El círculo sindical de la prensa y la comunicación CISPREN realizó en la jornada de ayer la elección del delegado regional de Arroyito. Con una masiva concurrencia a la sede de la cooperativa Cotramá, donde se desarrolló la elección, resultó electo por abrumadora mayoría el compañero Julián Taborda, trabajador de Canal 3, medio cooperativo de la CESPAL. Luego de concretada la elección, el flamante delegado tuvo su primera acción gremial y junto a un grupo de trabajadores de prensa se trasladó hasta la firma comercial Ribeiro para brindar la solidaridad del CISPREN con las familias de los seis compañeros que resisten al vaciamiento empresario que lleva adelante esa patronal. Taborda trasladó a los trabajadores la necesidad de que permanezcan unidos en este conflicto que amenaza con la pérdida de los puestos de trabajo y puso a disposición de los trabajadores todas las herramientas legales y gremiales de la CTA Autónoma, organización mayor a la que pertenece el CISPREN y la firme convicción de que no están solos. Finalmente, y de nuevo entre los trabajadores de prensa, Taborda se comprometió a liderar un sindicato de puertas abiertas donde los trabajadores ya sean formales, autogestionados o precarizados, tengan la misma posibilidad de desempeñarse en forma idónea en los medios, a la vez que reafirmó el interés del CISPREN en articular con otros sindicatos y organizaciones sociales para que Arroyito tenga una política comunicacional al servicio de las mayorías.